Muy bien señores, hola que tal, los saluda pelado tío, ¿cómo estás? ¿Estás pelada? Bueno, el día de hoy vamos a analizar el Festival de la Luna que yo pensé que iba a ser un festival, no sé, evento de aniversario regalos por haber jugado más de un año, pero parece que el evento de aniversario va a ser en la página web y ese evento pues es el evento de aniversario que se llama Un viaje inolvidable, ¿no? que lo voy a mostrar dentro de un rato pero me parece un poco curioso de que siendo un juego que se juega muchísimo en PC, consolas y también en dispositivos móviles no tengan premios, o sea, yo lo juego en Playstation, no lo quiero jugar en... no quiero hacer el evento del año en mi teléfono o en una página web aparte, no quiero mis premios acá, ¿no? acá, bueno, pusieron el Festival de la Luna que la verdad es un festival que está bien, está entretenido pero me parece un caga de risa que para hacer esta huevada acá primero tienes que matar a estos güeyes, aquí tienes que seguir a... de ir el lugar en lugar y matar a un jefe y etcétera, ¿no? y luego también tienes... eso me dio risa, güey, está bueno luego tienes En busca del brillo lunar que para mí, la neta, fue un caga de risa esto sí fue un caga de risa, güey porque como ves, puedes abrir cofres y tienes que agarrar las lunitas, ¿no? y cada vez que agarras esas cositas, pues te dan premios, ¿no? 20.000 moras, objetos o el pescado final pero ¿saben qué fue lo curioso de estos cofres? que la verdad me caía de risa y siento que fue un insulto para los jugadores cada cofre que tú abres te dan 5 protogemas, güey 5 protogemas yo sé que jueguen free to play pero se pasan de verga porque en media hora o tal vez un poquito menos te puedes sacar 100 protogemas o 160 que equivale a un deseo, ¿no? pero me parece muy curioso como la gente de Tuoyo nos puso a buscar cofrecitos bueno, a algunos les gusta, a mí me parece divertido pero creo que se pasaron un poquito de verga con la comunidad ahí hubiera puesto 10 al menos, ¿no? dame 10 protogemas y pues, este, pues ponme un límite de 200 al día, no importa, ¿no? ya que, dame 10, pues no me estés ahí como que mendigando y todo eso, ¿no? pero me parece muy curioso no sé qué opinan ustedes yo me caí de risa ayer cuando estaba jugando esto en Twitch ok como ven, aquí no dice nada de evento por aniversario yo he jugado Hearthstone los supercampeones el juego este del Clan Viken y son juegos móviles, son juegos free to play y cada vez que hay un evento de aniversario en el mismo juego ponen evento de aniversario reclama tu recompensa grandote, man algo que la gente de Tuoyo no lo ha hecho acá no está solamente ponen evento de la luna y nada más y esto de acá que son, este los premios por loguearte diariamente al juego ahora el logueo esto de acá no sé si verlo como regalo de aniversario no sé si verlo como regalo de aniversario pero siento que tal vez sí lo sea lo único que puede saber a Tuyo ahorita es una gran disculpa a la comunidad y que de repente saquen un evento sorpresa flash ¿no? ¿sabes qué? si viene un evento de aniversario como se lo merecen y ahí está bueno, la verdad a mí me da igual si sacan el evento o no ya que no estoy full metido en esto como otros streamers o youtubers o de repente ustedes que se la pasan jugando muchísimo pero mi humilde opinión pudieron haber mejorado esto ¿vale? ya que la comunidad al ser una comunidad muy grande la de Genshi pues ha levantado este juego ¿no? que es free to play pero también la gente de Tuoyo debe ser sincera es decir ¿sabes qué? esta comunidad nos ha levantado en grande hemos sacado muchísimo dinero y por qué no darles algo chingón ahora para no aburrirlos ni hacerla tan larga estos son los inicios de sesión acumulados nubes de estrellas pasajeras ¿vale? como ven nos van a dar 10 deseos que es lo cual yo estoy feliz con eso 10 deseos equivalen a 1600 protogemas ahí está bien creo que ahí está bien está perfecto no tengo ninguna queja con los deseos ahí te dan primer día 1, 2, 2 y 5 10 deseos 1600 protogemas ahí está bien lo que no me gustó del día 2 son las moras que te dan solamente 80 mil y creo que eso no sirve de mucho me hubiera gustado que le aumenten más las moras tal vez unos 200 mil moras o ya máximo medio millón sería genial con 80 mil moras no haces casi nada en Genshin para la gente que tiene mucha experiencia creo que esas 80 mil moras las puedes sacar fácil fácil haciendo una misión de aventurero o una misión esa de reputación para ser más exacto te dan 60 mil en Liyue o Moonstad bueno es lo que me da yo no hago misiones ahí pero así me dan 60 mil pero bueno creo que las moras lo pudieron aumentar un poquito más vale ahora vámonos del día 2 al día 4 que tenemos el mineral de refinamiento esa piedra a mí me llega al huevo no me sirve de nada tengo como 2 mil esas piedras no me sirve bueno a no ser que seas un vato que esté ahí este mejorando armas a lo loco así yo tengo 2 mil de esas piedras y no me sirve para nada es fácil de conseguir no hubieran hubieran quitado eso saben que hubiera preferido que pongan ese puto pez dorado que tiene Dimasuma no ese pez este púrpura ese pez hubiera estado genial el pez púrpura de Dimasuma que sale cada 3 días toma 3 pescados y no te mamando puf genial y por último tenemos en el día 6 el ingenio del héroe que te dan 8 y la neta hubieran puesto al menos el doble pero creo que 8 está bien me hubiera gustado más pero creo que 8 está decente está como ok pero las moras y el mineral de refrenamiento la verdad lo hubieran mejorado pero bueno estos son los los inicios de sesión acumulados ya saben cada día que se meta te dan un te dan un un premio moras deseos la piedra esa y y el ingenio de héroe que sirve para levele a personajes lo único que puede salvar a mi hoy es que digan oh no viene un evento aniversario y te ponen puf un skin o yo que sé aunque sea media culera como dice la comunidad o pum no sé hay una chance de 80% que te salga un personaje nivel 5 en este banner especial y ya está o no sé qué idea le pueden dar bueno eso es lo que está ahorita en Genshin los eventos festival de la luna y nubes y estrellas pasajeras repito no dice ahí nada de evento quien sabe ahora con esto que ha salido de repente saca un evento especial no lo sabemos ahora vámonos al siguiente caso chavo para que la gente vea qué pedo está pasando ahorita porque está pasando muchas cosas muchas cosas y se van a caer de risa en lo que estoy grabando el video han pasado cosas muy interesantes pues lo voy a compartir rápido bueno dónde está aquí está el evento web aniversario un viaje inolvidable dejó enojados a los jugadores a mí también me dio risa esto lo hice en el teléfono a lo que yo digo puta madre al principio yo no juego Genshin en teléfono ni en la web cuando terminé de hacer esta misión banda me dieron 40 protogemas eso lo hice ayer cuando estaba jugando Genshin y me caí de risa 40 protogemas y al día y luego te van a dar 50 mil o 30 mil moras mineral de refinamiento místico que ese mineral pues la neta no sirve para mí y te dan 5 ingenio ingenio de héroes que es el librito que los mostré hace rato claro ahorita la comunidad hasta que revienta y tienen tan en su derecho vale está bien pueden hacer lo que quieran y pues están ahí los memes de la banda como pueden ver holy shit cero aniversario este me pareció gracioso y aquí vamos espero que estés hungry por nada por nada y pues la comunidad la neta pues está dando su expresión su opinión sobre el evento pues acá podemos ver más y más y más el nuevo teatro de Genshin nosotros los jugadores el payaso de Taylor me pareció genial lo que acaban de encontrar pero la comunidad como repito puede quejarse puede estar a favor puede estar en contra hay gente que es neutral hay gente que le da igual pues está bien free to play pues que no lo espero mucho igual gracias pero hay también hay comunidad pues que siente que han recibido una patada en el culo o sea no mames o sea le he invertido mucho dinero y tiempo para que me des eso y pues eso es todo pero me pareció gracioso el payaso de Taylor estas cosas de acá bueno en lo que yo estaba este estudiando un poco y viendo que pedo con esto de Genshin me enteré de algo muy muy se van a enojar tal vez yo hubiera preferido que en vez que la gente de Genshin en vez de gastar dinero en Twitter haciendo lo que le voy a mostrar mejor lo hubieran gastado en dar premios a su comunidad ojo no repito que tenga que hacerlo de huevo pero hubiera preferido que gaste ese dinero en premios para la comunidad esto puede ser falso pero lo probé en Twitter y si es cierto señores lo que le voy a mostrar a continuación es la cagada a ver voy a leer de acá mi hoyo acaba de expender 250 mil asterisco 40 que equivale a 10 millones de dólares para usar hashtags de emojis de Genshin solamente por un día por un día la gente de tu hoyo ha gastado 10 millones de dólares solamente para que uses los hashtags ahí tienes a Rezo Shiao Kazuga o sea toda la banda inclusive a Jutao que está ahí abajo pero la tienes que poner en mayúscula la neta bonito detalle la verdad está chingón pero hubiera preferido mejor que no sé en vez de gastar esos 10 millones de repente vamos a hacer vamos a gastar ese dinero con la comunidad un dato muy curioso la verdad yo soy fanático de Jutao creo que lo voy a usar en Twitter me encanta Jutao su jugabilidad y pues la comunidad reaccionó pues como debe ser un rico ya saben lisuras la gente enojada hablamos acá de gente de habla inglesa ¿no? ¿y dónde está Chimpiu? ¿dónde está? la gente la cagada métanle métanle un bombazo esto acaba de salir justo cuando mientras estaba grabando el video de hace rato señores tú o yo gastando 10 millones de dólares en Twitter para que uses a tu personaje favorito o al menos el hashtag de tu personaje favorito por un día bueno vamos a ver qué pasa con esto del Genchi le había amado mucho la atención está muy intenso esto solamente estoy acá para informar no estoy a favor ni en contra también me da igual pero siento que algunas cosas pudieron mejorar y porque sé que hay mucha banda que le ha metido tiempo y también dinero pero siento que han podido mejorar sé que hay lados también que dice que free to play no tiene que dar nada pero siento que la gente de tu hoyo con el dinero que está haciendo porque está haciendo demasiado dinero han podido mejorar esto ¿no? y han podido darle de repente algo mejor como lo dijo alguien ahí como lo dijo alguien ahí en los comentarios de YouTube ¿no? pudieron haber dado al menos una skin culera tomen y ya está y todos felices ¿no? yo que sé o porto gemas o yo que sé algo es que banda o sea para la gente que de repente dice este es un juego free to play no deben dar nada es que por lo general los juegos free to play y ojo ya les he dicho que juegos me aviento te dan cosas buenas te dan cosas buenas te dan no sé por ejemplo super campeones digamos me dieron varios personajes nivel 5 super campeones capital subasa o en el juego este que me aviento y si quieren unirse el juego de vikingos clan of wars una de mi clan o me avisan ahí en discord ¿no? o en twitch ya me bajé el juego este acá por ejemplo en aniversario me dieron oro bastante oro muchísimo oro me dieron mucho oro y lo de toyo ¿qué te dan? 40 protogemas y 30 mil o las cosas que les mostré aquí ¿no? en la playstation 5 bueno esto va a ser lo que voy a comentar de Genshin el día de hoy no creo que pase cosas más interesantes si pasa algo que si me haga la pena mostrar se lo voy a mostrar pero así vamos a quedar todos como el payaso de Teybat un abrazo cuídense los quiero mucho like ayuda bastante por favor comenten ya la gente que no sabía qué pedo pues ya vieron los los regalos las cosas diarias yo solamente digo que van a esperemos que saquen un evento acá en la consola en tu PC donde juegues que diga evento del año en vez de festivales no evento del año ¡pum! y ahí está tu regalo es la única manera en la cual Genshin se puede salvar mucha banda va a decir pero ¿por qué chucha? ¿qué afecta las reviews? afecta muchísimo a una compañía las reviews de una comunidad aunque no lo crean puede afectar muchísimo a una compañía o también a quien sea un streamer youtuber quien sea ¿vale? yo solamente espero eso y esperemos todos igual ¿no? pasa que un evento aniversario en el mismo juego no en la web no en el teléfono en el mismo juego en el mismo juego ahora sí yo me despido un abrazo que tengo que sacar el puto pescado del festival lunar de la luna ya saben comenten por favor pueden quejarse pueden hablar qué les gustó qué no les gustó y pues ya saben somos una comunidad y estamos en Discord también si quieres hablar de Genshin porque ahorita están hablando de Genshin en Discord así que únanse a mi Discord creo que está ahí abajo o de repente lo pongo yo que sé o pueden irse a Twitch y en Twitch ahí hay un comando de Discord ahí se pueden unir sin me olvido ponerlo acá un abrazo cuídense nos veremos hasta la próxima y esperemos no ser los payasitos de Teibat bye chau cuídense adiós